Bueno, muy bien, vamos a ir a esta nota de un hombre de radio, Sebastián Weinreich, que realmente es un placer escucharlo, es muy gracioso, es un tipo muy, muy talentoso. Bueno, se fue de la radio, se fueron todos, se levantó toda una programación, dijeron nos fuimos, se fueron a otra radio, cosas que suceden. Están cerquita de acá, acá en Palermo, están cerca. Acá todo pasa en Palermo, esto es un gran zoológico, canales de televisión, productora, radio, esto es, bueno, nos vamos con Sebastián, dale. Bueno, estamos con Sebastián Weinreich saliendo de su programa de muchos años, aunque ahora en una casa nueva. Una casa nueva, Urbana Play 104.3, la química intacta, lo siento como una continuidad, estamos recontentos, está saliendo genial, es radio y es tele también. Claro, eso, es la nueva radio, porque están por internet, están en un canal de cable, ¿cómo es? Estamos en KZO, estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en el sitio de la radio, estamos en la radio de verdad, además, y próximamente tendremos nuestra app. Bueno, hay cosas de la radio que no se pueden hacer, por ejemplo, ahora tenés que cuidar más la apariencia o no le das bola. Bueno, así. Hola, qué tal, linda remera. La remera es muy linda. No, algunos gestos que antes hacíamos, algunos chistes internos con gestos, pero el resto está todo igual, yo me olvido, la verdad, me olvido, lo que es un peligro. Hay que empezar a buscar el archivo, entonces vamos a encontrar lindas cosas. Algo van a encontrar, por ahora venimos a fondo, sí. ¿Qué tal el recibimiento de la gente, cómo están ustedes, cómo lo notan? Re bien, la verdad que re bien. Por un lado, hay todo, por suerte, una audiencia que nos acompaña desde hace muchos años, y que estaba esperando este momento. Ahí viene Julieta Pink. Ahí viene Julieta, justo, ¿todo bien? Me sorprende en trabajando. Trabajando, sí. ¿Cómo va? ¿Qué tal la nueva etapa en la radio, Juli? Porque ahora estábamos hablando con Seba, que hay imagen también. Se tienen que cuidar en otras cosas. Hay señas que no hacemos más y están naciendo nuevas, es como adaptarse, ¿no? ¿Por abajo de la mesa hacen algo? No, suena feo. Suena feo, pero no porque hay mucha distancia más por el tema COVID, entonces no llegamos ni a rozarnos por abajo de la mesa. Ya aparecerá algún nuevo código por ahora, naturales, pero cuidándonos, ¿no? Tengo que estar atentos al archivo si los encuentro haciendo algo raro ahora, ¿no? Sí, seguro, seguro que sí. Chicos, ¿ven tele? ¿Se ven en un reality tipo Masterchef? ¿Les gustaría? No, yo la paso muy mal, sufriría, lloraría mucho, citaría... Bueno, no es la idea de los reality, en buena parte. Entonces llegaría a la final. Bien ahí, sufrida. ¿Vos? Yo cocino muy mal, entonces en Masterchef no porque... Pero no es nada contra el programa, sino porque no serviría y se burlaría. ¿Y confecciona, poniendo alguna bondad? ¿Bailando? No, cantando. ¿Sabés cantar? No. No, la verdad es un reality de gente que... Gran hermano, gran hermano. Gran hermano, ¿te quedás a ver? Que no hacían nada, ahí. Él sería el que compra 10 kilos de lechuga. Claro, como Pepa. Sí. Bueno, pero le doy un contenido al programa, por lo menos. Me veo un gran hermano. Qué bueno que están los chicos, ¿no? Bueno, muy bien. Un éxito realmente el programa, Seba. Muy bien, divertido. Y además, un nuevo lugar para un montón de gente, digamos, que tenga trabajo. Está muy bueno lo que están haciendo en la nueva radio acá, que es de los dueños de Quartz, Urbana. Porque tienen, por ejemplo, las mesas son de cuatro, y cuando hacen los pases, tienen una mesa que está en el patio de acá de la productora, porque están donde están en el mismo lugar de la productora, donde sale Mirta Legrán, donde salen todos los estudios. Estudio Mayor, donde salió Nicolás al mediodía, que los sacaron de ese estudio. Claro, y tienen como, digamos, hay cuatro que están en el estudio y cuatro que están afuera. Y después, los cuatro que están afuera, cuando es el horario de su programa, después de que hacen el pase, pasan al estudio. Está muy bueno y todo se puede ver por YouTube y por las redes. ¡Gracias!